Jesús viene pronto en las nubes A llevar a su fiel prometida Al instante ella siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Y volará en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Salgan a ver los que estén esperando Salgan a ver los que estén esperando